Te advierto que le queda muy poco de vida a este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pedas que me calle, que banque la voz Yo he dado de todo por nosotros dos Y tú con mirada de no siento nada No, no me pides que me calle Que te van a huir, no me van a ganar Solo te vengo a exigir respetar Mejor te dejo otro error y punto Solo te vengo a exigir respetar